Chicas en todo el mundo, el comandante le está hablando Y todas las señales que no saben mover su cuerpo Mejor que vayan escuchando, watch this, all out of mercy No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear Chicas hoy en día no quieren entender Para conquistar al hombre tienen que menearse En una forma compacta, al ritmo del reggae Aprendan la lección, todo su cuerpo mover Como una serpiente o como una sirena No quiero ninguna chica con cuerpo de ballena Para que estés en forma, yogurt o una crema O párate en la mañana y tómate un vaso de avena No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear Salió el eneral para el mundial con el gol Cuando él en su vida ha jugado fútbol Chanan sopos y que ragadagadagi No saben ni disparar pistolita de agua Ay guay, digo el chico René Porque la chica del C fue con el comandante Dice el DJ Dianja el sonido del gom Pero el lyrics de mi boca son disparos de cañón No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear Chicas hoy en día no quieren entender Para conquistar al hombre tienen que menearse En una forma compacta, a ritmo del reggae Aprendan la lección, todo su cuerpo mover Como una serpiente o como una sirena No quiero ninguna chica con cuerpo de ballena Para que este se informa, yogur o una crema O parate en la mañana y tómate un vaso de avena No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear Salió el general para el mundial con el gol Cuando él en su vida ha jugado fútbol Chanan sopo, chiquera, gada, gada Y no saben ni disparar pistolitas de agua Ay, 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 digo el chico René Porque la chica de él se fue con el comandante Dice el DJ Denja el sonido del gol Pero los líricos de mi boca son disparos de cañón No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear Me gusta la china, la blanca, morena, color piel canela Pero que tenga la piel bien tierna y narugada como mi abuela Porque todas las chicas para mí son una sensación Por eso las llevo siempre dentro de mi corazón Comandante, te canta esta canción Comandante, te canta este prego No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas, watch this Salió el general para el mundial con el gol Cuando él en su vida ha jugado fútbol Chanan sopos y que ragadagadagi No saben ni disparar pistolitas de agua Ay guay, digo el chico René Porque la chica de él se fue con el comandante Dice el DJ Denja el sonido del gol Pero los líricos de mi boca son disparos de cañón No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear No quiero guiar, que no puedan bailar No quiero chicas que no se puedan menear Chicas hoy en día no quieren entender Para conquistar al hombre tienen que menearse En una forma compacta, a ritmo del reggae Aprendan la lección, todo su cuerpo mover Como una serpiente o como una sirena No quiero ninguna chica con cuerpo de ba... Watch this! Con!